Música Soy María Ibarreta Soy actriz Y voy a compartir con ustedes Un texto de Susana Rodger Que se llama La cautiva Es un material que yo me encuentro Por ser curiosa Y siempre me interesan las verdades ocultas Sobre todo las negadas en el marco oficial Y me encuentro con una venezolana Una profesora de letras Muy representativa en el mundo académica Que va al museo Ve la iconografía de la cautiva Y se siente atraída Capturada, digamos Por esta figura negada En nuestro imaginario cultural Una desaparecida Y comienza la investigación Yo voy a leer brevemente en este momento Un fragmento de su pensamiento De su investigación La cautiva Cuestiona de un modo Extremo Las precarias posesiones De los padres de la patria Puesto que si la mujer Era extensión de la familia ¿Cómo encarar a estas mujeres Que podían ser El vehículo de la fundación De nuevas hegemonías De mestizos Que viven como indios? En una excursión A los indios ranqueles Lucio Mancilla Reitera una y otra vez La presencia de caudillos mestizos La mayoría de los caciques Que él encuentra Son hijos de Blanca Tal vez su descripción Sea solo Un modo de hacer Más simpáticos A los personajes Para su público lector Volviéndolos más parecidos Más blancos Acercándolos así Al mundo conocido Y tranquilizador De Buenos Aires Aunque sea una estrategia Narrativa No se trata de una mentira En todo caso Nunca se explica ¿Quiénes son Esas Madres Blanca? Si bien Hoy sabemos Que no podían ser Sino cautivas El tema Es incómodo Se trata de mujeres blancas El término Cautiva Implica ya Por tradición histórica Una cristiana En tierra de infieles De víctimas Llevadas a la fuerza Y que desaparecen Para la sociedad De la gente decente Los indios desaparecen Los negros Desaparecen Las mujeres blancas De las fronteras También desaparecen De la realidad Y de la historia Y no se habla más Dios De la verdad Continuamos Gracias por ver el video.